Es una jugada que para nosotros en el momento la percibimos que no es un penal, no fue la intención de Walter, meter la mano al balón, está tapado cuando lo sorprende es el balón encima. Ya cuando el juez decreta la opción, tenía mucha confianza, sobre todo en el respaldo que Dios nos iba a dar porque habíamos trabajado bien el partido, defensivamente habíamos estado sólidos, gracias a Dios se pudo resolver y mantener el cero. Era una posibilidad que estaba buscando desde hace rato, en el día a día del trabajo venir sembrando para en cualquier momento recoger el fruto, ahora los profes me han dado la confianza de poder jugar y estoy contento, estoy agradecido con ellos pero también con una convicción y un deseo fuerte de aportarle al equipo y de poder consolidarme en ese puesto. Soy un arquero rápido, soy un arquero que tiene buen juego con los pies, que soy fuerte en el mano a mano y digamos lo que es como las condiciones más relevantes que puedo decir. Siempre desde pequeño admiraba mucho a Oscar Córdoba por su técnica, por el saque, por cómo se para, los movimientos, digamos lo que era el arquero que desde pequeño siempre tenía como un espejo. Ya a medida que empecé a desarrollar mi carrera, compartir con muchos arqueros también, me ha generado admiración, el caso de América que tuve la posibilidad de estar con Robinson Zapata, con el mismo Julián Biafara, son arqueros que tienen muy buena técnica y digamos lo que es el estilo de arquero que admiro, el arquero que tiene buena técnica, que es elegante en los movimientos que hacen el arco. Sí, es algo que los profes siempre nos piden y la comunicación en la parte de atrás siempre va a ser fundamental para mantener el orden, entre mejor nos comuniquemos y más hablemos seguramente menos opciones nos van a generar, entonces estamos trabajando en eso, en podernos comunicar y sobre todo generar esa seguridad en la parte de atrás. Tancredi, sí, el delantero de Josas Prilla es rápido, entonces va a ser importante estar bien parados y tener la solidez en la parte de atrás. Siempre van a ser fundamental que nos acompañe el hincha del Cúcuta Deportivo porque se siente algo especial cuando sale uno a la cancha, cuando está en este estadio, cuando la gente viene y nos acompaña, eso es importante para nosotros como jugadores, de manera que los invitamos que el viernes nos puedan dar ese respaldo acá porque necesitamos que todos nos unamos y podamos sacar este proyecto adelante porque es un equipo en el cual todos queremos y queremos que pasen cosas importantes en este semestre. Sí, así es, he tenido la posibilidad de trabajar con los dos, con el profe Miguel el año pasado, ahora con el profe Daniel, con un excelente trabajo que nos genera a nosotros confianza lo que estamos haciendo con él para el momento en que nos toca jugar. Trabajamos en el día a día al máximo de la capacidad que tenemos y de lo que el profe Daniel nos plantea en los entrenamientos.